poderosa oración a la virgen de la medalla milagrosa para obtener la curación de un enfermo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o maría sin pecado concebida por tu inmensa bondad y tierna misericordia te pido por todos los enfermos que te invocan con confianza oh madre piadosa a quien la iglesia llama confiada salud de los enfermos aquí me arrodillo implorando tu poderosa intercesión lo que tantos afligidos obtenían por la palabra y los signos de tu hijo jesucristo lo reciba este querido enfermo menciona la persona enferma a quien te encomiendo mediante la aplicación de tu bendita medalla que su eficacia tantas veces probada y reconocida en todo el mundo se manifieste una vez más para que cuantos seamos testigos de este nuevo favor tuyo podamos dar testimonio agradecidos y exclamar el señor y la medalla milagrosa te han curado amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga